Amanece en Salta Nos encontramos en la estación de trenes de la ciudad de Salta Esperando el comienzo de nuestra gran aventura Los visitantes son cálidamente recibidos por un grupo de artistas locales Que amenizan la espera del embarque al tren a las nubes Una vez realizado el check-in de todos los pasajeros Cada uno de ellos accede a las confortables instalaciones de nuestro tren Siendo asistidos por el personal a bordo Es el momento de la partida Y los procedimientos de seguridad, servicio y confort Han sido transmitidos al pasaje Todo está listo Y la gran aventura está por comenzar Una vez comenzado nuestro maravilloso recorrido Los anfitriones invitan con un desayuno de bienvenida La tripulación de cabina altamente capacitada Estimula y promueve la integración a bordo entre los viajeros Comunicándose en diversos idiomas Y transmite detalles técnicos y turísticos Que involucran a la excursión La expectativa del viaje Sugiere una atmósfera ideal Ante las imborrables imágenes Que pronto serán contempladas Este convoy de altura Único en el mundo por sus características ferroviarias Recibe al pasajero con prestaciones de servicios gastronómicos Traducidos en bar y restaurante Se ofrece una amplia propuesta Que incluye carnes, pastas Menú especial para celíacos Maridados por una buena carta de vinos El tren a las nubes Une la ciudad de Salta Con la localidad de San Antonio de los Cobres Completando su recorrido En el mítico viaducto La Polvorilla Se transita en un total de 217 kilómetros Durante el trayecto de ida Alcanzando una altura máxima de 4.220 metros Sobre el nivel del mar Visitando las localidades y parajes de Campo Quijano Quebrada del Toro Y la Lizal Chorrillos Ingeniero Mauri Gobernador Solá Puerta de Tastil Diego de Almagro Muñano San Antonio de los Cobres Mina Concordia Y viaducto La Polvorilla En los cuales se atraviesan Parajes de ensueño Poblados remotos Y lugares que parecen detenidos en el tiempo Puentes, viaductos Y decenas de túneles Dan forma a las postales De nuestro recorrido Debido a que el tren debe escalar Más de 3.000 metros de altitud En poco más de 200 kilómetros Se utilizan recursos de ingeniería ferroviaria Como zigzag y rulos A efectos de evitar la atracción por cremallera Toda esta genial obra Fue inventiva del ingeniero Richard Fontaine Mauri Quien se propuso cruzar la cordillera sobre rieles Y llegar al océano pacífico desde Salta El viaje transcurre Sobre dos áreas Orográficas, geológicas Y morfotectónicas Bien definidas Como son La cordillera oriental Y la región de la Puna Ambas son el resultado De los intensos movimientos tectónicos Que elevaron los Andes Durante la era cenozoica Pero sin duda alguna El momento por todos esperado Es la llegada al viaducto La Polvorilla Inigualable obra de ingeniería ferroviaria Famosa en todo el mundo Y donde la formación del tren Queda virtualmente suspendida A más de 60 metros de altura Siendo este El momento cúlmine del paseo Y generador de la mayor emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!